Esta noche, Ithiar Boyain en versión española. Nos damos de viaje, cielo. Porque dice la niña que esto es un gutrerío y hemos decidido irnos de viaje a hacernos ricas. Como directora de Hola. ¿Estás sola? Un gran éxito interpretado por Candela Peña y Silke. Me dan desagos de San José. Parece que es ruso. Parece un Belén. Y después... Que no te hagan daño a ti también. ¿De quién estás hablando? Como protagonista de Sable, la ópera prima de Chus Gutiérrez. ¡Vete de aquí! Hoy, en La 2, Noche de Cine en versión española.